Grupo Cero Televisión El Fútbol Aldiván El Fútbol Aldiván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Kozak ¿Qué tal? Buenos días, miércoles 28 de febrero del 2018, tenemos mucha actualidad, mucha información Hoy nos saluda Oceanía, África, Asia Oceanía, mañana, por la mañana, por la tarde y por la noche Bien ¿Cómo estamos? Teleespectadores, seguimos agradeciendo sus mensajes y sus llamadas de diferentes puntos de España Y también, sobre todo, de México, Argentina Que siguen nuestro programa de televisión, lo reproducen Y estamos muy contentos también con las televisiones españolas Que están recibiendo ya nuestros programas y estamos recibiendo felicitaciones de los medios de difusión Y hoy estamos un poco tristes, ¿no? Sí Ha fallecido Enrique Castroquini Enrique Castroquini El Brujo El Brujo El Brujo Jugador del Sporting de Gijón Bandera emblemática en el Molinón Gran jugador de la selección española Gran jugador del FC Barcelona Que ha fallecido a los 69 años de edad Ayer mismo Por un infarto de miocardio Tuvo algunos problemas de salud Antaño Y sabemos que había tenido una vida azarosa Con aquel secuestro famoso de hace años Cuando era jugador del Barcelona Así es Bueno Un saludo para toda la afición de Sportingista Y un abrazo muy fuerte para todos los familiares de Kini Fichó por el Barcelona a los 31 años Antes el fútbol era diferente Quiero decir Kini fue cinco veces pichichi de la primera división Dos de la segunda división Cinco veces Tres con el Sporting Que ahora eso sería impensable Dos con el FC Barcelona Fichó con 31 años Una edad que hoy en día Un jugador con 31 años ya es un jugador grande Ahí fichó con 31 y jugó cuatro años en el Barcelona Y luego volvió al Sporting Un goleador nato Ahora Que todo el mundo está hablando de él Es interesante Que aparte de destacarlo como un goleador excepcional También hablan de que era una persona excepcional Parece que ha dejado huella Como jugador y como persona Siempre se pasaba por mareo A saludar a la cantera Del Sporting Siempre estaba con su equipo Viendo los partidos de casa Enseñando Sobre todo No solo como ser un gran jugador de fútbol Sino como ser un gran deportista Algo muy importante Fue una verdadera estrella Entonces También es muy interesante Ahora era presidente de honor del Sporting Y viajaba toda la semana representando al club Pero años atrás había sido delegado O sea El mejor jugador de la historia del Sporting Fue también delegado del Sporting Habla de la humildad Habla de la humildad del personaje No le importaba bajarse al barro Subir al palco Viajar con el equipo Acompañar a los más jóvenes Aconsejar a los profesionales Lo que es un verdadero deportista Un verdadero deportista Le gustaba Le gustaba el fútbol Ya fuera en el campo Ya fuera en los despachos Y siempre Siempre al lado de los jugadores Siempre al lado de los jugadores La verdad es que ha sido una gran pérdida Para el mundo del fútbol Ahora Hoy el ayuntamiento de Gijón Ha decidido que el estadio El que todos conocemos como el Molinón Se llame Estadio del Molinón Enrique Castro Quini Creo que todos los homenajes son pocos Para una figura De esta envergadura Bueno Un abrazo fuerte Para todos los aficionados Hemos quedado muy impactados todos Estamos todos muy impactados Es verdad Porque además es muy joven Muy joven Una edad muy joven Muy joven Y una muerte que no le avisó Prácticamente Bueno Así es Sigue La Liga Desde el último programa que tuvimos El Real Madrid Le había ganado al Alavés El Atlético de Madrid Le había ganado al Sevilla En su casa Un partido importantísimo Para Para los puestos De cabeza de la Liga Yo vi la primera parte No me impresionó mucho Pero en la segunda parte Parece que fue brutal ¿No? Que el Atleti ha vuelto El Atlético de Madrid salió A por el rival A hacer una presión alta En defensa Llegó a ir ganando 0-5 En el Sánchez Pijuán Cosa muy difícil Muy difícil Ante un gran equipo Y terminó el resultado 2-5 Pero lo que A mí me llamó la atención Yo vi el partido entero Lo que me llamó la atención Es que Volvió a ese Atlético de Madrid De hace tres años atrás Dos años atrás De presión alta Y en todas las jugadas Había dos o tres jugadores Cuando el rival Llevaba el El balón Y una gran eficacia En la delantera Griezmann Y Costa Parece que empiezan A entenderse A complementarse Bueno Vamos a ver Cómo se desarrollan Los próximos partidos El domingo Tenemos un Super requete Partidazo En el Nou Can Barcelona Atlético de Madrid Hoy miércoles Juega el Atlético de Madrid Con el Leganés En el Wanda Metropolitano Mañana juega el Barcelona En el Estadio Insular Con Las Palmas Si todo Transcurre Como debe ser El Barcelona ganará En Las Palmas Paco Gémez Hoy venía una estadística De cuando juega Paco Gémez Entrenador contra El Barcelona Le meten entre 4 y 5 goles Por partido Entonces Las Palmas Tiene que meter 6 Para ganar Al Barcelona En esta ocasión Tenía que como mínimo Marcar 6 goles Y no sé Sí Bueno Parece que El próximo El próximo partido Barcelona Atlético de Madrid O aprieta la Liga Si el Atlético de Madrid Ganase Porque se quedaría A 4 puntos O el Barcelona Se distancia Si consigue ganar el partido Ya a 10 puntos Sería Yo creo que Muy difícil Que el Barcelona Pudiese perder la Liga Sería difícil El Madrid se descuelga Se descuelga de la Liga Madrid perdió ayer Perdió ayer En la Casa del Español Que es un equipo Que antes decían Que el campo del Español Era un segundo a Bernabéu Pero hace un par de años Que eso ha cambiado Sí Porque se coreaban Tanto Los goles Habían hecho Un estudio de audiometría Cuando marcaba El Español O cuando marcaba El Madrid En el estadio Del Español Y aplaudían más Cuando marcaba El Real Madrid Cuando marcaba El Español Es decir Había más seguidores No es Arriá En el campo del Español Había más seguidores Del Madrid Que seguidores Del Español Bueno Esto se ha invertido Lleva 10 años El Español de Barcelona Sin poder ganar El Real Madrid 10 años Qué barbaridad Bueno Ayer un gol En el minuto 93 De Gerard Moreno Jugadorazo Un gran jugador Jugadorazo Contra el Barcelona También hizo Un par de partidos Donde se ve El que es un jugador Con mucha técnica Con mucha fuerza Entiende el juego No sé cuánto va a durar El Español No lo sé Ojalá lo pueda retener El Español Pero pinta muy bien El Español Le ha ganado en casa Al Real Madrid Le ha ganado El Atlético de Madrid Empató en liga Con el Barcelona Y le ganó al Barcelona En la Copa del Rey Así es Así es Un gran Bueno Una gran temporada De Quique Que el equipo También se despega De los puestos de descenso Con lo cual Los próximos partidos Va a poder jugar Con cierta tranquilidad Incluso empiezan A pensar en Europa No sé Vamos a ver Vamos a ver Cómo se desarrolla En la Liga Y el que el Madrid Perdió con el Español Parece que está Como orientándose Hacia la Liga de Campeones ¿No? Como si le faltara Motivación En la Liga Española No sé Porque la verdad El equipo que sacó Ayer en el Madrid Estaba lleno de jugadores De primer nivel Sin embargo No pudieron Llevarse el triunfo Falta competitividad Cuando estás A 14 puntos Del líder Cuando Te han eliminado De la Copa del Rey Cuando ya has ganado Varios títulos Las Supercopas Los Mundialitos Y lo que está Más claro Más sencillo Es la Champions Bueno Parece que los jugadores Y hay un Mundial No nos olvidemos Y hay un Mundial ¿No? Porque por ejemplo Neymar se lesionó Con el Paris Saint Germain Sí Y había varias opciones Los tipos de tratamiento Ante la fisura Rotura Del metatarsiano Del quinto dedo Una lesión Relativamente frecuente Debido a Golpes Y micro Traumatismos Hay dos altitudes O una El reposo Escayola Que suele durar 30 o 40 días Y otra es la cirugía La que tiene mejor pronóstico Es la cirugía Lo que pasa Que alarga El tiempo De tratamiento Y rehabilitación Me parece que Neymar El equipo médico Del Paris Saint Germain El equipo médico De la selección brasileña Que ha viajado a París Los familiares de Neymar Se han decidido Por una intervención quirúrgica Que va a postergar La incorporación Del jugador A los terrenos de juego Pero asegura La total recuperación Y la presencia En el mundial Pero es decir Ninguna de las dos alternativas Permitía que Neymar El martes que viene Juegue con el No No, no Podríamos descartarlo Prácticamente En un principio Se habló de un esguince De tobillo Después se habló De una fisura A nivel del metatarsiano Bueno Esos huesecillos Que van detrás De la falange Del dedo pequeño Del pie Tremendamente doloroso Van a ponerle un clavo Una intervención Aunque no le intervinían Quirúrgicamente No estaría en condiciones De competir El próximo martes Aunque evidentemente Hasta que no han estado Las pruebas diagnósticas Y han sido concluyentes Emery Decía Bueno Vamos a ver Porque claro Todos los jugadores Y toda la directiva Del Paris Saint Germain No quería perderse A Neymar En el partido de vuelta En París Que es fundamental Para el Paris Saint Germain Claro Aquí llevan un resultado De 3 a 1 Entonces Neymar Se vislumbraba Fundamental Para ese partido Es verdad Que tiene otros jugadores Como Mbappé Cabán Y Di María Que pueden hacer Un gran partido Pero Claro Un jugador como Neymar Neymar ha sido El fichaje estrella Del Paris Saint Germain Y se le fichó Para No solamente Ganarse la Liga Y la Copa Francesa Que ya lo estaba haciendo El Paris Saint Germain Sino para Optar A la Champions Sobre todo Para la Champions Pero bueno Por ejemplo Si el Paris Saint Germain Va pasando eliminatorias A lo mejor Podría llegar a la final Nunca se sabe Si Si Pero es muy difícil Que el Paris Saint Germain Levante Un Tendría que ser Un 3-0 Es muy difícil Que el Real Madrid No marque un gol En París Si Es muy difícil Que el Real Madrid No marque un gol ¿No? Eso todo en En Champions Y Tendría que marcarle Un 3-0 Bueno Está muy difícil Aunque en Champions Nunca se sabe Nunca se sabe Pero está difícil Si quiere apostamos Bueno 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 Yo creo que puede ganar El partido El Paris Saint Germain Pero no creo Que gane la eliminatoria Es decir Que puede ganar 1-0 2-1 2-1 2-1 Pero Y que el Madrid Yo creo que va a marcar Un gol Y Porque además El Real Madrid Al contraataque Estando bien Como está Cristiano Bale Y Benzema Que me imagino Que saldrá Esa tripleta De ataque O Cuatro defensas Como en el partido De ida Quedándose Bale En el banquillo Pero para salir En la segunda parte A mí me parece Que el partido Lo tiene muy encaminado El Real Madrid Y la lesión de Neymar Es muy importante Sí El Madrid Tiene mucho gol Mucho gol Ha estado unos meses Con cierta sequía Pero ahora Ha vuelto La racha goleadora Y tiene mucho gol Una media De 4-4 5 goles Se está marcando Por partido En Liga Cuando está todo El equipo titular Bueno Vamos a ver Vamos a ver La semana que viene Que pasa Pero Desde aquí Animamos al Real Madrid Y apostamos por el Real Madrid Para que pase A la siguiente ronda Sí Como apostamos Por el Sevilla Para la siguiente semana Y por el Y por el Barcelona El Sevilla Que hizo un muy buen partido Contra el Manchester United 0-0 Empate a cero Empate a cero En el Sánchez Pizjuán No es un muy buen resultado Pero tampoco es más resultado El Manchester no consiguió marcar No consiguió marcar Eso es importante En la Champions Eso es muy importante Entonces un gol del Sevilla En casa del Manchester Supondría que el Manchester Tendría que marcar dos goles Claro Vamos a ver Vamos a ver Si los jugadores del Sevilla Se encuentran con ánimo Con energía El otro día Estaban un poquito cansados Contra el Atlético de Madrid Sí Porque venían de jugar La eliminatoria Con el Manchester El equipo Se lesionó Navas Lateral derecho Con lo cual El Atlético de Madrid Aprovechó esa banda izquierda Para atacar Sin piedad Y vinieron La mayor parte de los goles Vinieron por despistes De jugadores Porque bueno La lesión de Navas Un poco Trastocó al equipo Navas es un gran jugador Porque hasta ahora Estábamos acostumbrados A verlo En las posiciones de ataque Y destacando Y ahora Lo han reconvertido A defensa Y sigue destacando Sí Es un gran jugador Se implica En la función Cuando es de extremo derecho Extremo derecho Cuando es lateral derecho Lateral derecho Ese es un concepto grupal Que debe estar Muy mantenido En el Sevilla Y que cualquier jugador Que ocupe esa función Es capaz De desempeñar La concorrección Un lugar Que en su Antaño Fue de Alves Claro Cuando estaba En el Sevilla Que también tenía Grandes incorporaciones Al ataque Como lo hace Navas También Son jugadores También muy inteligentes Porque creo que Conocen El fútbol Lo conocen Por ejemplo El Barcelona Tiene a Sergio Roberto Que él empezó Su historia En el mundo de fútbol De centrocampista Pero luego También Lo han ido Cambiando de posición Y ahora juega De lateral Luis Enrique Lo puso de lateral Y rinde Rinde a un gran nivel Y cuando A veces Valverde Quiere hacer Un cambio táctico Incluso lo pasa En el mismo partido Lo pasa del lateral A centrocampista Entonces Hay que conocer Las funciones De cada posición Y esos son jugadores Que los que Suelen llamar Polivalentes Que los entrenadores Están deseando Tener ese tipo de jugadores Porque conocen Son muy inteligentes Conocen el juego Y conocen Las características De cada lugar De cada posición Son posiciones Psíquicas El jugador Sabe dividirse Y sabe Doblarse Puede actuar De medio centro Puede actuar De lateral Y sabe dividirse Sabe renunciar A una posición Que para Sergi Roberto Era más conocida Cuando estaba En la cantera De Barcelona O Navas En el Sevilla Pero saben adaptarse Esa es una cuestión Psíquica Hay jugadores Por ejemplo Carrasco En el Atlético de Madrid No consiguió Carrasco Era un jugador Que en el fútbol Francés Venía jugando Por el lateral Izquierdo Estremo izquierdo Simeone Lo quiso poner De extremo derecho Centrocampista Le empujaba Que no solamente Atacara Sino que también Defendiera Pero el jugador No se adaptó No se adaptó Ahora ha salido Hacia el fútbol chino Con Gaitán Con Gaitán Los dos se marchan En el Atlético de Madrid El fútbol chino Porque hay ciertos conceptos En los que el jugador Tiene que saber Estar dividido Como el psiquismo Una parte consciente Y una parte inconsciente Y a su vez Tiene que ser doble Tiene que ser un sujeto social Tiene que ser grupal No tiene que ser Un jugador individual Hay los jugadores Que aceptan Esas indicaciones Tácticas y técnicas De los entrenadores Suelen rendir más Suelen jugar más Y son más eficaces Para los equipos Carrasco Refresquenme la memoria No marcó un golazo Contra el Bayern de Múnich ¿Fue? Sí Carrasco ha marcado golazos Contra el Barcelona Contra el Bayern Múnich Contra el Barcelona No me acuerdo Ha hecho grandes jugadas Es un jugador Con muchísima técnica Es muy buen jugador Es muy buen jugador Pero se ve que tiene Una cuestión Con ciertas indicaciones Del entrenador Por lo menos Con Simeone Que no No se ha adaptado No se ha adaptado Y bueno Para un jugador Está bien Va a ganar tanto dinero O más En China De lo que ganaba En Atlético de Madrid Jugador joven Debe tener 26 24 años 24 años Jugador joven Que puede destacar Que puede volver Al fútbol europeo Ojo Porque si en China rinde Lo pueden volver a traer Dentro de un par de años Pero Va de una De la mejor liga O de las mejores ligas Sí Del mundo Como es la española A una liga china Joven Sí Y con menos prestigio Por ahora Sí Sí Entonces Bueno Aunque gane más dinero Pero hay una cuestión De la competitividad Del jugador Que se va A diluir Él también Él también alega Que quiere ser titular Todos los partidos Pensando en el mundial Sí Sí Pero Perdóneme Pero por ejemplo Griezmann Que es delantero Del Atlético de Madrid Sí que ha entendido Lo que propone Un jugador Un jugador Tiene que ser Un jugador de equipo Esto es Esto es fundamental Y sobre todo Hay ciertos entrenadores Le pasa A Zidane En el Madrid ¿Por qué juega más Cisco? ¿Por qué juega más Asensio O menos? ¿O por qué no sale Llorente? Bueno Porque hay jugadores Que siguen las indicaciones Del entrenador A rajatabla Y hay otros Que quieren Cuando salen Quieren lucirse Quieren Cuando salen Quieren destacar Quieren ganarse el puesto Cuando salen Y los puestos Se los gana uno Generalmente En los entrenamientos Claro Y el equipo Debe estar antes ¿No? Que los jugadores Sí Es el equipo El que hace grande A un jugador Luis Suárez En el Barcelona Va de la izquierda Va a la derecha Ataca Pelea Se repliega Si hace falta Es necesario Hacer faltas Táticas Las hace Sabe quién es El líder del equipo Sabe quién es el capitán Sabe cuándo tiene que esperar Es un jugador de equipo Claro Esa por ejemplo Con el Real Madrid Que dicen que su afición Es una de las más exigentes Pero me da la impresión De que justo Todo eso es lo que le pide El Real Madrid A sus jugadores ¿No? Por ejemplo Benzema Que es un Un delantero Terrible Pero parece que Por la personalidad Que tiene Está como Pasivo Demasiado Tranquilo ¿No? Y entonces parece que El Bernabéu Le pide Implicación Le pide Tiene cierta desidia Claro Parece que tiene cierta desidia ¿No? Un jugador Carrasco perdía un balón Y se quedaba Un segundo Un segundo Se quedaba lastimándose De haber perdido un balón Griezmann Modric Quedarse lastimándose Nueve de grasa Cross Que se lastime Sergio Ramos Sergio Ramos Se revuelven Pierden el balón Inmediatamente Carvajal Claro Efectivamente Son jugadores de equipo Saben que pueden perder balones O que pueden marcar golazos Pero no se quedan Cuando está ese gesto De Ay He perdido el balón El regalo Ese gesto Es un gesto individualista Pero al equipo Le dejas con un jugador menos Claro El fin de semana que viene Juegan Real Madrid Getafe Y Ya sé El Getafe Estamos viendo Que es un Un equipo Un equipo de verdad ¿No? Que cuesta mucho Cuesta mucho Hacerle goles Y cuando tienen Una oportunidad La aprovechan ¿No? Dicen Dicen que es como El Atlético de Madrid Pero Un poquito más humilde Que tienen ese espíritu ¿No? Esa Esa lucha Grupal Sí Es verdad Además Equipos modestos Modestos Desde el punto de vista económico De presupuesto De presupuesto Claro Equipos que van a jugar Getafe No llegará A 100 millones de euros No sé en cuanto está Pero no llega Estoy seguro Y el Real Madrid Que Presupuesto 5 o 6 veces mayor Para poder competir Cuando hay esa desigualdad económica Los jugadores Tienen que correr Tanto O más Que el rival Como mínimo correr Implicarse Hacer coberturas Ayudas ¿No? Como mínimo Y después Si la técnica del otro Si el otro corre tanto como yo Y la técnica del otro es superior Lo normal es que gane el partido Pero si no corre tanto como el Getafe El Real Madrid Lo va a pasar mal Claro Lo va a pasar mal Sirve para los dos equipos Los dos tienen que estar al 100% Y el que no esté al 100% Lo va a pasar mal Claro Porque el talento es una cosa que se construye No es una cosa con la Claro Dicen de Messi Pero Messi es el primero que llega a los entrenamientos Es el último que se marcha a los entrenamientos Es el que en el entrenamiento invisible Es decir Ese que se hace fuera de los gimnasios Y fuera de los terrenos de juego El que se hace en el descanso En la familia En casa En el estudo En el entrenamiento invisible Es el que está más implicado Cristiano Ronaldo igual Son jugadores que están 24 horas al día Trabajando Preparándose para cada partido Después se nota Después se nota Claro Y sabe una cosa interesante Yo creo que a Messi le gusta el fútbol Creo que Messi ve fútbol Porque hay algunas jugadas Que cuando el tipo las realiza Enseguida a los periodistas Les recuerdan Ah mira eso es como hizo Ronaldinho En el partido no sé qué Ah mira eso fue cuando Cruyff que marcó Entonces A mí me parece que le gusta Uno de los goles que marcó el otro día Messi Claro El balón por debajo de la defensa Cuando la defensa salta Esperando el balón alto Es un gol de Ronaldinho Años atrás Años atrás Una genialidad Sí, claro Los grandes futbolistas saben Que pueden aprender de otros futbolistas Claro Los grandes futbolistas Los futbolistas individuales ¿De quién van a aprender? ¿De quién? Si son ellos Están ¿No? Entonces es Y en todos los equipos de fútbol Se ve Esto se ve claramente Como Se ve no solamente en el terreno del juego Se ve como festejan los goles Si usted quiere ver Si hay una grupalidad en un equipo ¿Cómo se festejan los goles? Cuando se dice Hacen piña ¿No? Sí O cuando un jugador Festeja solo Y va Dos, tres Más A darle una palmadita Y vamos para el centro del campo Esos son detalles ¿No? Son detalles El otro día Cristiano Ronaldo tuvo un detalle ¿No? Con Benzema Que lo reivindicó Primero le dejó tirar un penalti ¿No? Que eso Ronaldo Lo suele tirar todos él Y le cedió el tiro de penalti a Benzema Y además En el gol que marcó Ronaldo Que el pase fue un tacón de Benzema El tipo reivindicó ante la grada a su compañero Señaló la grada para que le aplaudieran Sí, sí señor Eso es un gesto grupal De un jugador que no siempre No siempre festeja los goles con los compañeros ¿No? Hay una cosa De festejarlo primero él Y después con el equipo Claro Pero ahí tuvo un gesto con el compañero Con Benzema Porque es importante Además le había dado un taconazo impresionante Dentro del área pequeña Sí Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Bueno, yo quiero hacer un homenaje también a Iago As Aspas Del Celta con 16 goles El máximo realizador español En la liga Sabemos que Messi lidera la clasificación Y con Suárez Pero Iago Aspas 16 goles Santi Mina 11 goles Gerard 11 goles Portu 11 goles Portu del Girona y Gerard del Español Marcaron ayer Iago Aspas del Celta Y Santi Mina del Valencia Del Valencia Jugadores Con opciones Con opciones Para viajar Con la selección española Sí Ya se está Iago Aspas Está Creo que De todos los que han nombrado Es el que más posibilidades tiene Aspas ya ha estado Con la selección española Lo nombró Nuestro presidente Rajoy Como titular En su selección ideal Entonces tiene muchas posibilidades Tenemos que escuchar Y bueno Felicitamos a A Senjo Sergio Asenjo Que después de cuatro Roturas del ligamento cruzado Tres en la pierna derecha Y uno en la pierna izquierda Después de cuatro Roturas del ligamento cruzado De rodillas Analización gravísima Es una barbaridad Sigue estando ahí Es seleccionable También Y bueno Otro día paró Dos penaltis Una primera fractura En el 2010 La siguiente en el 2011 En el 2015 Y en el 2017 Y sigue estando ahí Bueno Ganó el Villarreal 1-0 Ganó 1-0 Y él paró dos penaltis Y él paró dos penaltis O sea Ahí claramente Fue definitivo Sí Sí Demuestra La presencia Del jugador También queremos mandar Una felicitación A Enrique Cerezo Que cumplió ayer 70 años Lleva 30 En el Club Atlético de Madrid Como directivo Y los últimos 15 Como presidente A raíz de fallecer Jesús Gil Sí Y bueno Ha conseguido Nueve títulos Siete con el equipo masculino Y dos con el equipo femenino En estos 15 años Tenemos que este año Consiga nuestro título más La Liga Europea Por ejemplo O la Liga Optan a los dos títulos Optan a dos ligas La española Y la europea Muy bien No hemos dicho todavía Nuestra dirección de correo Si nos quieren escribir Si nos quieren mandar Alguna pregunta Lo pueden hacer a Elfutbolaldivan Arroba gmail Punto com Saben que estamos En El fútbol al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo 0 Le hemos preguntado A Don Mejor Antes de empezar A despedirnos Que nos diera Algún consejo Con respecto A A las lesiones De los jugadores A los grandes Goleadores Al próximo mundial Bueno Como hemos estado Hablando de Neymar Y Don Mejor Nos ha dicho El cuerpo Es el cuerpo Siempre igual Lo que cambia Es la mente El cuerpo Es del orden De la pulsión No envejece Lo que envejece Son Las relaciones El fútbol Al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo 0 Si nos quieren escribir Lo pueden hacer A elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Bueno Muy bien Y Alguna cosita más Un poema Puede ser ¿A quién se lo vamos A dedicar el poema? Pues se lo vamos A dedicar A Por ejemplo A todos los jugadores La Tarde antes De De un gran partido Muy bien Es un poema De Miguel Oscar Hermenaza del libro La poesía Y yo Esperaré Intranquilo Esperaré Intranquilo Creyendo Que todo Sucederá Seré valiente Pensaré Que la muerte Es inevitable Crecerán Con una violencia Inusitada Algunas flores Nuevas palabras Nos anunciarán El acontecer De otros olores Nuevos hombres Fiestas Del corazón Muy bien Bueno El fútbol Aldiván Un programa Deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero ¿Nos quieren escribir? Pueden hacerlo a Elfútbolaldiván Arroba Gmail Punto com Bueno Nos despedimos por hoy Muy bien Queridos televidentes Gracias por su asistencia Y por sus preguntas Muchas gracias El fútbol Aldiván Quasi Y por si Y por si